¿Qué pasa aquí? Creo que lo dejé muy claro. Solo invitaba a uno. Ah, es que dijiste... Bueno, estabas mirando a Barry, pero dijiste, nos vemos esta noche aquí, así que supusimos que... A veces olvido quién es quién de los dos, pero vale, podéis pasar, los dos sumáis un invitado. ¿Mates, podéis explicar eso? Gracias, Jean-Claude. ¿Y os llamáis? Yo, Kif. Y yo... Barry. Van a nuestra clase. Kennedy se ha cambiado la clase del profesor Ripepa. Sí, estaba muy harta de todo en Tazpieg, así que, ya sabéis, me trasladé. Sé lo que estáis pensando. ¡Guau, qué valiente! ¿Dónde pasáis el verano? En el mismo sitio que el invierno, la primavera y el otoño. Bueno, ha llegado la hora de los juegos. Abro, 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 noche de hoy. Como nosotros seré. ¡Ah! ¡La sociedad! ¡Oh, claro, claro! En realidad, tu nombre no recordaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido todo! Míranos, ya somos amigas, en fin. Quizás sea un buen momento para contarnos cómo se os ocurrió llamaros a Abro. Aunque nos lo hayamos pasado muy bien, no podemos contaros eso. Oye, Barry, yo sabemos guardar secretos, ¿vale? Ya veremos. Sigue disfrutando de aquí en Disney Channel.